El progreso del peregrino por Juan Bunyan capítulo 3 Cristiano abandona su camino engañado por sabios según el mundo pero el evangelista le sale al encuentro y le pone otra vez en el mismo camino cristiano aunque sólo ya emprendió con buen ánimo su marcha y vio venir hacia sí por medio de la llanura a uno que al poco trecho se encontró con él en el punto en que se cruzaban sus respectivas direcciones se llamaba sabio según el mundo y habitaba en una ciudad llamada prudencia carnal ciudad de importancia a poca distancia de la ciudad de destrucción había oído hablar de cristiano pues su salida de la ciudad había hecho mucho ruido por todas partes y viéndole ahora caminar tan fatigado por su carga y oyendo sus gemidos y suspiros trabó con él la siguiente conversación sabio según el mundo bien hallado seas buen amigo a dónde se va con esa pesada carga cristiano en verdad que es pesada tanto que en mi sentir nadie jamás la ha llevado igual me dirijo a la puerta angosta que está allá adelante pues se me ha informado que allí me comunicarán el modo de deshacerme de ella sabio según el mundo tienes mujer e hijos cristiano si los tengo pero esta carga me preocupa y me abruma tanto que no siento ya en ellos el placer que antes tenía y apenas tengo conciencia de tenerlos sabio según el mundo vamos escúchame que creo poder darte muy buenos consejos sobre la materia cristiano con mucho gusto pues estoy muy necesitado de ellos sabio según el mundo mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga mientras así no lo hagas tu espíritu carecerá de tranquilidad y no te será posible gozar como corresponde de las bendiciones que te ha concedido el señor cristiano eso es precisamente lo que voy buscando pues ni yo puedo hacerlo por mí mismo ni se encuentra en nuestro país quien pueda es aquí lo que me ha movido a emprender este camino en busca de tanta aventura sabio según el mundo ¿quién te lo ha aconsejado? cristiano una persona al parecer muy respetable y digna de consideración recuerdo que se llamaba evangelista sabio según el mundo maldición sobre él por tal consejo precisamente este camino es el más molesto y peligroso del mundo ¿no has empezado ya a experimentarlo? te veo ya lleno del lodo del pantano del desaliento y cuenta que eso no es más que el primer eslabón de la cadena de males que por tal camino te esperan soy más viejo que tú y he oído a muchos dar testimonio en sus personas de que en él encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligro, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas en una palabra muerte con todos sus horrores créeme ¿por qué se ha de perder un hombre por dar oídos a un extraño? cristiano señor mío de muy buen grado sufriría yo cuanto usted acaba de decirme a cambio de verme libre de esta carga más pesada y más terrible para mí que todo eso sabio según el mundo ¿y cómo vino sobre ti esa carga? cristiano leyendo este libro que tengo en mis manos sabio según el mundo ya me lo figuraba yo así uno de tantos imbéciles que por meterse en cosas para ustedes demasiado elevadas vienen a dar en tales dificultades que les trastornan el seso y los arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún saben lo que es cristiano pues yo por mi parte sé muy bien lo que quiero es echar de mí tan pesada carga sabio según el mundo lo comprendo sí pero ¿por qué has de buscarlo por un camino tan peligroso cuando yo puedo enseñarte otro sin ninguna de tales dificultades? ten un poquito de paciencia y óyeme mi remedio está a la mano y en él en lugar de peligros hallarás seguridad amigos y satisfacciones cristiano hábleme pues pronto señor que se lo pido con mucha necesidad sabio según el mundo mira en ese pueblo próximo que se llama moralidad vive un caballero de mucho juicio y grande reputación llamado legalidad muy hábil para ayudar a personas como tú habilidad que tiene acreditada con muchos sobre esto tiene también suerte para curar a personas tocadas en su cerebro ve a él te aseguro un pronto y fácil alivio su casa dista escasamente un cuarto de legua y si él no estuviese tiene un hijo joven muy aventajado cuyo nombre es urbanidad y que podrá servirte tan bien como su mismo padre no dudes en ir allá y si no estás dispuesto como no debes de estarlo a volver a tu ciudad puedes hacer venir a tu mujer y tus hijos pues hay en ese pueblo las casas vacías y puedes tomar una de ellas a precio muy barato otra cosa muy buena encontrarás allí vecinos honrados de buen tono y de finos modales la vida también muy barata cristiano al oír esto estuvo por algunos instantes indeciso más pronto le vino a este pensamiento si es verdad lo que se me acaba de decir la prudencia manda seguir los consejos de este caballero dijo pues a sabios según el mundo cristiano ¿cuál es el camino que lleva a la casa de ese hombre? sabio según el mundo mira tendrás que pasar por esa montaña alta y la primera casa que encuentres es la suya cristiano torció inmediatamente su camino para ir a la del señor legalidad en busca de auxilio nunca lo hubiera hecho cuando llegó al pie de la montaña le pareció tan alta y tan pendiente que tuvo miedo en avanzar no fuese que se desplomase sobre su cabeza se paró sin saber qué partido tomar entonces también sintió más que nunca lo pesado de su carga a la vez que vio salir de la montaña relámpagos y llamas de fuego que amenazaban devorarle le asaltaron pues grandes temores y se estremeció de terror ¡Ay de mí! exclamaba ¿por qué habré hecho caso de los consejos de sabios según el mundo? y cuando era presa de estos temores y remordimientos vio a evangelista que se le acercaba ¡qué vergüenza! ¡qué estremecimiento sintió en todo su ser al ver la severa mirada de evangelista quien le interpeló así evangelista ¿qué haces aquí cristiano? cristiano no supo contestar la vergüenza le tenía atada la lengua evangelista ¿no eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? cristiano sí señor yo soy evangelista ¿cómo pues tan pronto te has extraviado del camino que yo te señalé? cristiano así que hubo pasado del pantano del desaliento me encontré con uno que me persuadió de que en la aldea de enfrente hallaría un hombre que me quitaría mi carga parecía muy caballero y tantas cosas me dijo que me hizo ceder y me vine acá mas cuando llegué al pie de la montaña y la vi tan elevada y tan pendiente sobre el camino de repente me detuve temiendo que se desplomara sobre mí ese caballero me preguntó a dónde iba y se lo dije también quiso saber si tenía yo familia y le respondí afirmativamente pero añadiendole que esta tan pesada carga me impedía tener en ella el gozo que antes disfrutaba a toda prisa pues me dijo es preciso que te deshagas de esa carga y en lugar de ir en dirección de esa portezuela donde esperas obtener instrucciones para ello yo te indicaré un camino mejor y más derecho y sin las dificultades con que tropezarías en el otro este camino añadió te llevará a la casa de un hombre hábil en eso de quitar cargas yo le creí dejé el camino que usted me había marcado y tomé este más habiendo llegado aquí tuve miedo al ver estas cosas y no sé qué hacer evangelista detente un poco y oye las palabras del señor cristiano en pie y temblando escuchaba mirad que no deseches al que habla porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos habla desde los cielos el justo vivirá por la fe más si se retirare no agradará a mi alma y haciendo aplicación de estas palabras a cristiano dijo tú eres ese hombre que va precipitándote en tal miseria has empezado a rechazar el consejo del altísimo y a retirar tu pie del camino de la paz hasta el punto de exponerte a perdición cristiano cayó entonces casi exánime a sus plantas exclamando hay de mí que soy muerto al ver esto evangelista le hació de la mano diciendo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres no seas incrédulo sino fiel repuesto algún tanto cristiano se levantó pero siempre avergonzado y tembloroso delante de evangelista el cual añadió pon más atención a lo que voy a decirte yo te mostraré quién era el que te engañó y aquel al que ibas dirigido el primero se llama sabio según el mundo y con mucha razón porque en primer lugar sólo gusta de la doctrina de este mundo por lo cual va siempre a la iglesia de la villa de la moralidad y gusta de esa doctrina porque le libra de la cruz y en segundo lugar porque siendo de este temperamento carnal procura pervertir mis caminos aunque rectos por eso tres cosas hay en el consejo de ese hombre que debes aborrecer con todo tu corazón primero el haberte desviado del camino segundo el haber procurado hacerte repugnante la cruz y tercero el haberte encaminado por esa senda que conduce a la muerte primero debes odiar el que te haya extraviado del camino y que tú hayas consentido en ello porque eso era rechazar el consejo de Dios por el consejo del hombre el Señor dice procurad entrar por la puerta angosta era la puerta hacia donde yo te dirigí porque estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan de esa puerta y del camino que a ella conduce te ha desviado ese malvado para llevarte al borde de tu ruina debes pues odiar su conducta y odiarte también a ti mismo por haberle prestado oído segundo debes aborrecer el que haya procurado hacerte repugnante la cruz cuando debes preferirla a todos los tesoros de Egipto además te ha dicho el Rey de la Gloria que aquel que quiera salvar su vida la perderá y si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida no puedes ser mi discípulo por esto te digo que un hombre que procura persuadirte de que es muerte aquello sin lo cual ha dicho la verdad que no se puede obtener la vida eterna debe ser para ti abominable tercero debes también aborrecer el que te haya encaminado a la senda que conduce al ministerio de muerte calcula pues si la persona a quien ibas dirigido sería capaz de librarte de tu carga esa persona se llama legalidad y es hijo de la esclava que actualmente lo es y se halla en esclavitud con sus hijos y que misteriosamente es ese monte sin ahí que tú has temido cayese sobre tu cabeza si pues ella y sus hijos están en servidumbre como puedes esperar que puedan ellos darte la libertad ah nunca no es quien legalidad para librarte de tu carga ni ha librado hasta hoy a nadie ni nunca podrá librarlo no puede ser justificado por las obras de la ley porque por ellas ningún ser viviente puede ser librado de su carga debe saber que el señor sabio según el mundo es un embustero y el señor legalidad otro semejante y en cuanto a su hijo urbanidad a pesar de su afectada sonrisa no es más que un hipócrita incapaz de darte ayuda créeme todo cuanto has oído a este insensato no es más que una acechanza para apartarte de la salvación desviándote del camino en el que yo te había puesto esto dijo evangelista y clamando en alta voz a los cielos les pidió una confirmación de cuanto había dicho y en el mismo momento salieron palabras y llamas de fuego del monte que pendía sobre cristiano de manera que se le erizaron los cabellos de espanto las palabras decían todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas al oír esto cristiano solo esperaba la muerte y comenzó a gritar dolorosamente hasta maldecía la hora en que se encontró con sabio según el mundo llamándose mil veces loco por haberle hecho caso se avergonzó también al pensar que los argumentos tan carnales de aquel hombre hubiesen prevalecido contra él hasta el punto de hacerle abandonar el camino verdadero cristiano señor hay todavía esperanza puedo ahora retroceder y dirigirme a la puerta angosta no seré abandonado por esto y rechazado de ahí con vergüenza me arrepiento de haber tomado el consejo de aquel hombre podré obtener el perdón de mi pecado evangelista tu pecado es muy grande porque has hecho dos cosas malas has abandonado el buen camino y has andado en veredas prohibidas sin embargo el que está a la puerta te recibirá porque tiene buena voluntad para con todos solamente ten cuidado de no extraviarte de nuevo no sea que el señor se enoje y perezcas en el camino cuando se encendiere su furor entonces cristiano empezó a separarse para retroceder y evangelista sonriendo lo besó y lo despidió diciendo el señor te guía con esto cristiano echó a andar a buen paso sin hablar a nadie ni contestar las preguntas que se le hacían en el camino iba como uno que anda por terreno vedado sin creerse seguro hasta llegar al camino que había dejado por el consejo de sabios según el mundo fin de capítulo tercero